La carreta de mi suegra Ya no sirve para nada Es por eso que mi suegro La ha despreciado ya Ya no quiere la carreta Y es que porque vieja está Si se propone a prestarla Alguien se la arreglará Por lo pronto yo copero Porque su tierno soy yo Y le doy para las ruedas Para que pueda rodar Por lo pronto yo copero Porque su tierno soy yo Y le doy para las ruedas Para que pueda rodar Si les gusta la carreta De mi suegra Ay, verán Se la piden a mi suegro Para que la hagan rodar Por lo pronto yo copero Porque su tierno soy yo Y le doy para las ruedas Para que pueda rodar Por lo pronto yo copero Porque su tierno soy yo Y le doy para las ruedas Para que pueda rodar Mediarte Por lo pronto yo copero Lo pronto yo copero Y le doy para las ruedas Para que pueda rodar Y le doy para las ruedas Porque su tierno soy yo Ese tipo es que realmente Gracias.